Hola que tal a todos, mi nombre es Alberto Zavalsa, soy maestro en artes plásticas he nacido en la hermosa ciudad de Barranquilla, actualmente he radicado en la ciudad de Bogotá y pues para mi es un placer hacer parte de este quinto encuentro internacional de artistas desde la plataforma BR Canbans Museum de Nueva York, a través de la exposición Sucre Realismo Mágico y pues espero puedan disfrutar de la muestra, que en este caso es una muestra virtual donde puedan apreciar el trabajo de todos los artistas en ella estamos participando, muchas gracias